Además de que se trata de un doble crimen, acá en este lugar, al 1767 de esta calle aquí en Parque Avellaneda, vos sabés que es un PH, hay como unos 10 departamentos y acá vivía Rocío, vivía con Alexis y una tercera persona. Chicos jóvenes, ¿qué pasó? El 3 de febrero un incendio en este edificio, en el incendio llegan los bomberos, ellos intentan apagarlo, lo apagan, pero descubren la otra parte de esta historia, que tanto Rocío como Alexis y su pareja, chicos muy jóvenes, habían sido asesinados. Estaban debajo de un colchón, les habían arrojado basura arriba y la intención de los asesinos era que se prendiera fuego y se borraran las huellas. Alexis tenía 170 puñaladas con dos cuchillos y Rocío la habían ahorcado. Empieza la investigación, llega la policía aquí y descubre un bolso de quien después iba a descubrirse que era uno de los asesinos, uno de los 3 asesinos. En el bolso había un pasaporte, hablamos de un chico, porque acá los asesinos marinas son 3 chicos, uno tiene 17 años, otro tiene 18 años y otro tiene 19. Los 3 están detenidos y esta es la parte feísima de la historia, son 3 jóvenes asesinos que cometen este crimen, porque acá hubo una especie de conflicto del negocio que tenían. El negocio era por supuesto ilegal, han dicho los vecinos aquí, varios de ellos son de la comunidad boliviana, por eso no tienen muchas ganas de hablar en los medios, pero han declarado en la justicia que aquí se vendía drogas. En ese departamento donde vivía Alexis con Rocío se vendía droga. Pero además los 3 asesinos con esta parejita tenían una especie de negocio, que era una estafa, en realidad la hacían por internet, vendían cosas que en realidad no vendían y estafaban a la gente. El que ponía la cara era Alexis, el chico que vivía acá, una de las víctimas. Y parece que el conflicto se inicia porque, bueno, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, perdón, bueno, la verdad es que en general, mira, este es el lugar... Vemos ahí la actitud, el PH es uno de los departamentos, ¿no, Dari? Exacto, en el primer piso. En general la gente que vive aquí es de la comunidad boliviana y como veíamos no tienen muchas ganas de hablar sobre lo que pasaba en este departamento del primer piso. Pero el conflicto se da porque Alexis ponía la cara en estas estafas que hacían por internet. Y al poner la cara parece que a sus socios les reclamó una parte mayor porque él era el que ponía la cara. Bueno, así empezó el conflicto aquel 31 de enero, después se estableció el 31 de enero a la noche, hubo una discusión y todo terminó de esta manera, ¿no?